Los humanos estamos rodeados de antiguos seres vivos gigantes, pero a nadie le importa porque son árboles. A nadie le enseñaron el juego en el que haces carreras de gotas de lluvia por las ventanas del auto. Pero todos lo jugamos alguna vez. Si accidentalmente bebiste agua del océano, también existe una pequeña posibilidad de que hayas bebido parte de las cenizas de alguien que fueron liberadas en el mar. Técnicamente, nunca has perdido una pelea contra un oso. Los perros aman tanto a sus dueños humanos que si pudieran usar teléfono, tendrían a sus dueños como fondo de pantalla.